Muy buenas, soy Alejandro de Miguel y acabo de terminar el curso de Fundamentos de Composición con Casimiro y me parece un curso 100% recomendable porque es un curso muy completo, que toca todos los palos y si no los toca todos, está Casimiro ahí para resolver cualquier duda o cualquier cuestión que surja tanto durante el curso como después del curso, así que lo dicho, me parece 100% recomendable tanto este como cualquier otro curso que haga Juan Carlos porque aparte de ser un gran profesional y de saber, que es algo que hoy en día parece que escasea un poco, es atento, es amable y es cercano y está ahí para cualquier cosa y eso es de agradecer, así que lo dicho, tanto el curso como el profesor, un 10.